Los venezolanos estamos hartos de perder el tiempo haciendo cola. Colas buscando comida para nuestra familia. Y sin embargo, no se alimentan bien. Bien hartos de que una huella o el número de la cédula valga más que nuestros derechos. Derechos tenemos a que nos alcance la plata y vivamos como nos merecemos. Venezuela quiere que la quiera. Como dice Leopoldo, es hora de cambiar. Tú quieres un cambio. Yo quiero un cambio. Venezuela quiere un cambio. Con el poder de tu voto. Nadie nos va a parar. Con tu voto, el 6 de diciembre. Arranca el cambio. La mesa de la unidad es abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito. Venezuela quiere cambio. Unidad.